Pero amigas, amigos, toca la pelota del equipo León Poole, pasa de Mery para Luciano Se viene Luciano Rodríguez, van a enganchar, está en el área, eh Está en el área Luciano, después Pedal Arco, Pedal Arco, ¡sí está gol! ¡Gol de León Poole! ¡Qué definición de Luciano Rodríguez! En calor por el sector derecho, pensé que iba a andar en centro Pero la colocó la pelota de Rosanto en el segundo palo Un remate realmente violento Descolocó al arquero Tabam Y bueno, el pase, la pelota vino para el medio, bien jugada La pelota la pierden los hombres del equipo Cerrargo Pase puñalada por el sector derecho Y cuando estaba en posición de levantar centro Le pega Rosante, con tres dedos, no sé cómo hizo papel de esa manera Luciano Rodríguez le pone la apertura, el score Y Liverpool viene en closura Y Liverpool viene a tabla anual Y Liverpool sorprende, no Liverpool juega bien Y por eso gana Gana merecidamente a los seis minutos A quien está en la cochilla Liverpool uno Cerro lado cero El gol lo hizo Luciano Rodríguez Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha Somos revoluciones A favor de Liverpool, amigos, amigos Giro libre a favor de Liverpool, amigos, amigos Van a levantar centro Levantan centro No, puede estar en segundo Si está, gol 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 Solito Pereira Cuando los paraguas se abren Cuando la lluvia cae sobre Montevideo Cuando realmente el clima es cada vez peor Pereira Pereira Dice que llueve sobre mojado Se quedó toda la defensa del equipo Levanta al centro Y entra Pereira Le mete Despuntín Y Liverpool a los once minutos de juego Gana dos a cero Pereira El capitán Federico el Grande Federico el Grande Federico Pereira Manda el segundo Despuntín la manda a guardar, amigos Amigos Liverpool dos en once minutos Cerro largo cero Arrancó con la lluvia tremenda Fue una lluvia de goles Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos revoluciones Revolucion 98.9 Punto com Punto com Bueno, amigos, amigos Estamos en vivo www.loafuera.nosotepalo.com La repetición de esto Para FM Revolución Y La Plata Argentina 98.9 La única radio ginasita Mañana tenemos con el clásico Avanza con la pelota Va para Tiago Vecino Le puede estar el tercero Le pega el alcohol Gol De Liverpool, Tiago Tiago Vecino ¿Y qué dijo Tiago? La bajo, la empalmo La bajo con la derecha Le pego de zurda No La bajo con la zurda Le pego con la derecha Realmente una obra de arte Un pase que vino en profundidad Por el sector izquierdo La pelota bien servida Pateo Vecino Marcado por dos La bajó con la izquierda La pegó con la derecha Y la pelota mansamente Mansamente secuela Una obra de arte de definición Con las dos piernas jugó Este jugador que hace goles importantes Tiago Vecino Tiago Vecino Un vecino imprudente Un vecino que no toca la puerta Y no pide permiso a nadie Un vecino Que siempre está en la puerta del gol Tiago Vecino pone Liverpool 3 Cerro largo a cero Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto ar